Amigos de La Vista Magazine, el día de hoy me complace compartir con ustedes el talento de una colombiana. No, es que tienen que ir a escuchar las plataformas para que les alegren, no nada más los oídos, sino también el día. Vienes con un tema que se llama Habla Ahora, está buenísimo y me encantaría que nos hablaras un poquito acerca, que les adelanto que es composición de uno de los compositores más importantes ahorita que pudiera decir de la música latina, Edgar Barrera. Efectivamente, Habla Ahora es nuestro más reciente sencillo, es una canción escrita por Yanko Gómez, Andrés Castro y Edgar Barrera. Edgar Barrera es uno de los compositores en este momento más alabados y avalados en este momento. Pensar que lo conocí hace tantos años en el estudio de Andrés Castro, verdad que esto solo requiere paciencia y tiempo para llegar a conquistar los corazones de las personas y uno de esos casos es Edgar Barrera. Esta canción tiene mucha fuerza, como esos tres compositores, pero creo que fue siempre pensada para una mujer esa canción. Y yo les dije, esa canción tiene fuerza. Yo estaba trabajando una canción mía, estamos trabajando el disco, pero siempre he sido muy abierta y me gusta mucho cantar canciones de otros compositores. Nos brinda la posibilidad de ser variados, de llegar a sentimientos de otras personas y transferirlos a través de uno. Uno se vuelve como el transmisor y eso es interesantísimo. Eso significa lograr tocar otros corazones, entender otras cabezas, otras almas y al mismo tiempo poderla llevar a más gente. Y yo les digo, yo creo que Habla Ahora es una canción para mí. Vaya que es una canción para ti, que estoy segura más de alguno ha podido identificarse y también dedicarla, ¿no? Decir, ya. Claro que eso, yo decía, mira, esa canción no sé qué ha pasado, qué va a pasar, no quiero saber. Yo lo único que quiero es que esa canción es para mí. Ustedes verán a ver qué hace. Entonces, bueno, listo, 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 bueno, vamos a cantar la canción, ¿de verdad, Maí? Claro que la quiero y la quiero hacer en salsa. Entonces con Yanko Gómez hacemos una versión muy romántica, pero con mucho sabor de una salsa. Yo soy muy reiterativa en esto, tiene mucho poder femenino, no feminista, femenino. Creo que la palabra femenino es aún más grande y abarca muchas más cosas que la otra palabra. Creo que tiene esa fuerza que muchas veces necesitamos las mujeres y también los hombres y los humanos para decir las cosas cuando no nos sentimos plenos. Porque es que no es esperar a explotar. Si te das cuenta, la canción cuenta todo de una manera muy tranquila, sin ser grosera, sin ser soes con la otra persona, sino siendo realmente sincera, sensata, triste, porque le duele tener que decirle a la persona que ama, que siente que la otra persona le está amando a medias y que esto no puede seguir así. Que hable ahora o si no simplemente me voy de tu vida, pero todo en paz, que es tan importante muchas veces. No, que tú, que sin ti, que yo puedo, que claro, todo en esta vida se puede. Pero esta sensatez de la canción fue la que me atrapó. La posibilidad de hacerla, de cantarla y que tantas mujeres, tantos hombres y tantos humanos se sientan identificados con la canción, porque muchas veces esperamos a explotarnos. Hoy es el día de hablar. Ya es el día de hablar. Y me encanta justamente ese mensaje que dices de todo hacerlo de una manera respetuosa hacia la otra persona, ¿no? Como lo dices muy bien con esta canción. Y cuando haces las cosas ahorita que mencionabas de que te llamaba, se ve reflejado en poco tiempo, llega el millón de reproducciones en YouTube. Y yo agradezco felicidades por ello. May es un gran logro. Sí, estamos muy contentos de saber que, si bien la salsa es un género, bueno, para mí es un universo musical de nosotros los latinos. Es un sonido que siempre está latente entre nosotros, pero no es el más afamado en este momento. Y que las personas se den un espacio para escucharnos, que se den la oportunidad y nosotros decirles, hey, somos una opción, somos una opción para seducirlos con música viva, con música llena de sentimientos, que cuando las escuchen los va seguramente a empoderar, pero sobre todo los va a dejar en una mejor frecuencia, porque lo que tratamos de hacer con nuestra música, Ruby, es que la gente no se llene más de rabia o más de tristeza. Es de acompañarlos en los momentos más difíciles y más bonitos de la vida. Y en este caso, en buscar respuestas ante sentimientos que puedes tener atragantados. Eso es lo que nosotros hacemos con la música. Nosotros tratamos de materializar lo que el alma muchas veces, lo que en el alma muchas veces no se ve. Y me encanta justamente que lo estés mencionando. Y pues más que nada, felicitarte porque lleves ese mensaje a través de lo que interpretas, tanto que podemos escuchar en plataformas como lo que uno puede escuchar en vivo. Y lo que me encanta justamente ahorita que mencionabas de la salsa, aunque no esté en su momento más fuerte, es de los géneros que van a estar con nosotros por siempre. Y como latinos, no puede faltar una salsa en las fiestas. Porque es un, aunque traiga un mensaje o quizá triste o empoderador, sea cual sea, te pone de buenas. Claro, porque las penas bailando son más fáciles de manejar. Y nosotros como latinos nos bailamos nuestros momentos difíciles. Creo que es una de las cosas más bonitas de nosotros a nivel cultural. Hemos aprendido a sonreír en momentos de lucha muy grandes. Y esa rítmica, ese sabor, esa gozadera, nos da la posibilidad de decir, va a haber otro día para seguir adelante. Y eso no lo podemos perder. Y creo que la salsa se reinventa constantemente. Esa es una canción pensada para pop. Esto es una balada. Y hemos decidido arrastrarla hasta la salsa, porque la salsa tiene que también buscar otras ideas melódicas y armónicas. El beat está ahí siempre, pero hay que buscar otro tipo de sonoridades con el fin de llegar a diferentes personas, generaciones, nichos, sensaciones. Y eso creo que está pasando también con el Proyecto Maía. Y otra cosa que está pasando y también que hay que aplaudir, y es un ejemplo para muchos, de que dentro de lo que haces apoyas a otros talentos de diferentes áreas, justamente como lo vienes haciendo con tu vestimenta, apoyando también talento colombiano, y que lo podemos ver también, me comentabas en tu video oficial. Háblanos un poquito acerca de ello. Mira, nos rodeamos de mucha gente talentosa, talentosa, trabajadora. Nosotros le decimos en Colombia, berraca. Creo que es importante con el fin de llegar a más comunidades. Creo que uno solo no se las sabe todas. Y trabajar en equipo te brinda felicidad y te brinda la posibilidad de hacer las cosas mucho mejor. Dos cabezas, piensa mejor que una. En este caso, el vestuario, no teníamos claro lo que queríamos hacer, porque el video, y les cuento un poquito, que también es hecho por otro colombiano, dirigido y producido por Albertín y Alberto González, vive en Los Ángeles, de hecho, es también costeño. Hablamos de una mujer que está en la cama, pensando un poco confundida en que va a armar sus maletas, y antes de salir con su maleta le va a decir, oye, mira, me estoy yendo, porque esto no está funcionando, yo me siento querida a medias. Pero tienes el momento, habla ahora, o ya me voy, tranquilo. Todo va a estar bien, pero yo no soporto verte a la mitad, yo te quiero todo para mí, como yo soy toda de ti. Porque si bien uno puede aguantar muchas cosas en esta vida, a veces hay que poner un stop. Un stop por el hecho de que primero está el amor propio. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tiene que tener piezas especiales, qué va a pasar, el labial, todo. Bueno, listo, primero ella está no muy arreglada, y después ella está con toda, porque es que ella se va bien armadita. Entonces aparece esta chaqueta, que es chaqueta hecha por Calac, es una pelada colombiana que coge las chaquetas, y las arma y las vuelve y como que pimp it up, las engalla, decimos nosotros en Colombia, y entonces le pone un sinnúmero de... ¿Alcanzas a ver ahí? Sí, se ve divino y ya queremos adquirir la nuestra. Ella está por Instagram, arroba calacolombia, ella trae también muchos parches guatemaltecos, entonces es un mix ahí latino muy chévere, está en Bogotá, y yo dije, esa chaqueta, y esas chaquetas tienen poder para escenario, para el video, para ese momento. El labial también que aparece en el video, que es súper rojo, una gran amiga doctora que se llama Alexandra Rada, que crea labiales que ayudan a detener el envejecimiento de los labios, y creo que un labial muchas veces nos da el poder a nuestra boca, a nuestra garganta, de poder visualizar y articular lo que queremos decir. Entonces, es todo, parece como un subliminal, pero es una manera de llegarle el corazón a las personas a nivel visual, sensorial en general, no solamente auditivo. Muy bien, muy bien, todo tiene un porqué, y muy bien pensado, lo justificas a la perfección, cada uno de los elementos, y me gusta eso, que lo tienes como una buena mujer, lo tienes muy bien pensadito. Sí, está muy bien pensado, como el maquillaje como dramático, al final, al principio muy natural, que nos hace pasar, por eso las mujeres somos, nos mimetizamos cuando queremos, somos muy variadas, somos muy diversas, y creo que eso también hay que resaltarlo. No tenemos que ser como un hombre, no tenemos que ser igual a un hombre, para eso está el hombre, porque la idea de entrar en este género de la salsa, que muchas veces se ha pensado que es un territorio masculino, y me preguntaban por ahí, pero ¿por qué? Yo no quiero llegar a ser lo mismo que los hombres, para eso están los hombres, y los amo, y los adoro, yo ahora voy a llevar con mi perspectiva, desde el corazón de una mujer, que lo hace aún más especial. Muy bien, así es, y bueno, mencionabas acerca de que con la canción dices, basta ya, a lo que no decimos basta ya, es a la música, ¿qué planes tienes? Dentro de presentaciones, ahorita estamos promocionando, obviamente, habla ahora, pero, ¿qué más podemos esperar de Maía? Rubi, nosotros ahora, estamos en dos cosas importantes, primero, en Barranquilla, estamos en carnavales, entonces, vamos a estar en el, en el marco de los carnavales, que son en Barranquilla, yo soy barranquillera, y vengo de la tradición oral, mi bisabuelo es el creador de uno de los desfiles más importantes del carnaval, entonces, para mí la tradición es muy importante, vamos a estar allá, con nuestra nueva música, en algunas cosas, pero sobre todo con folclor, y viene un nuevo sencillo, y viene un siguiente sencillo, porque la idea es estar sacando canciones, estamos en este momento grabando con una persona, que es un sueño cumplido para mí, es un gran, gran músico, gran percusionista, gran cantante, gran salsero, y es el maestro Luis Enrique, en donde estamos haciendo una canción, precisamente de él, porque es una canción, que compone él, y que él dice, a mí me gustaría hacerla como ella, y yo le dije, mire maestro, yo con usted canto, los pollitos dicen, lo que usted me pida, canto un bingo, a mí no me importa, yo me le tiro encima, para nosotros tirar es arrojarnos encima, porque imagínate, no sé qué puede pasar con mis palabras, entonces yo estoy feliz, dichosa, no quepo por la puerta, de la felicidad tan grande, de poder hacer una canción, con el maestro Luis Enrique, estamos felices, estamos ya produciendo, qué emoción, vienes muy ocupada, arrancando con pie derecho, este 2024, y muchísimas felicidades, por este gran logro, es, como me dices, no importa la canción que sea, pero simplemente el cantar con él, y que él se haya acercado a mí, es un regalo que la música te está dando, y que ustedes nos regalarán a nosotros. Sí, estoy feliz, estamos felices de poder seguir haciendo, lo que yo le llamo música viva, que, que trabaja siempre, con una prioridad, no es la voz, no es el visual, no es nada, sino los sentimientos, que a las personas le peguen, le mueva la fibra, porque para eso se creó la música. Así es, y te escuchamos, una mujer muy apasionada, de la música, y de los mensajes que das, ¿algo más que te gustaría compartir, con la audiencia del Aviso Magazine, acerca de Maya? Pues, mandarle un beso primero gigante, al Aviso Magazine, a ti Ruby, por tu tiempo, por tu atención, por dedicarnos, esta buena vibra, que la gente que te sigue, pueda llegar a nosotros, a nuestra música, nosotros, tenemos unos sencillos anteriores, este es nuestro, tercer sencillo, y, estamos felices con él, pero nos gustaría, que pudieran llegar, a nuestras redes sociales, a conocer un poco más, de nosotros, sería fantástico, bueno, conocer el video de Habla Ahora, que está en YouTube, y conocer más de nosotros, a través de TikTok, Instagram, Facebook, que todo es, arroba, Maya Musical, cuídense mucho, les mando un beso gigante, nuevamente, gracias, 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 y, ojalá, puedan escuchar música, que los haga, sentir acompañados, en momentos de dificultad, que los ayude, a salir adelante, creo que, uno es, lo que escucha, lo que ve, lo que lee, y lo que come. Y que con Habla Ahora, si un mensaje, para todas las mujeres, que lo están viendo, que no se han animado, a decir, esas palabras tan fuertes, pero que, a través de este video, con el que me das un mensaje, muy bonito, también se empoderen, y aunque anden así, sin arreglarse, de repente, salgan con tacones, y bien maquilladas, con un labial rojo, potente. Total, total, hay que hablar ahora, sea como sea, y les voy a decir, por qué, porque yo soy una, una persona, que si bien soy muy extrovertida, muchas veces me guardo cosas, y eso no se va a ningún lado, eso queda ahí, y ahí, y se va agrandando, y se va agrandando, y después, ¿qué pasa? Y me ha pasado, y he perdido personas que quiero, debido a escoger el momento incorrecto, en donde no hablo, exploto, grito, y hago daño a una persona, que no se lo merosía, sobre todo, me hago daño a mí, porque esa rabia es propia, la otra persona, gracias a Dios, se va, y no pasa nada, pero si estás, en una relación, puede ser amorosa, familiar, fraternal, en la comunidad, habla, en el momento, en que tienes la calma, para hacerlo, en el momento, en que no te sientas pleno, háblalo, porque esperar, va a ser que no hables, sino que explotes, mañana no se sabe, ayer, ya pasó, solo queda la hora. Muchísimas gracias, María, por ese, mensaje, y por el tiempo, que le brindas, al Aviso Magazine, esperamos pronto, tenerte por Los Ángeles, y te deseamos, todo el éxito, en, a donde vayas de gira, y también, allá en tu natal, Barranque. Tan linda, Ruby, gracias a ti, besos, te abrazo.